Si usted va a comprar su iPhone en Estados Unidos y ve que no trae la ranura del eSIM, no se preocupe, en México sí lo puede activar con distintas operadoras. Hasta ayer en la tarde, el único que ofrecía el eSIM así de manera abierta era AT&T, seguramente Movistar y Telcel después lo van a ofrecer, pero justo ahorita AT&T lo tiene disponible sin ninguna condicionante. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 5 de octubre de 2022. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y qué tal? Bien. Hoy es cumpleaños de Eduardo Arámbula, nuestro director general de Luz Network. ¿Cómo ves? Pues, ¿y dónde va a ser el festejo? Pues esa es la gran pregunta. ¿Dónde va a ser? ¿En dónde está? ¿Le gusta estar en la ciudad de Los Mochis? Pues es que ahí está el bronco y ahí se pueden venir a festejar. Hacen bien. Muchas felicidades al licenciado Eduardo Arámbula. Muchas felicidades y nada más que nos diga en dónde y cuándo y ahí caemos. ¿Qué hay que llevar? Por lo pronto es que nos inviten. A mí no me han invitado y seguramente ya te invitaron. Todavía no sabemos dónde se va a festejar. Es que es muy temprano, espérate. Pero en cuanto venga para acá, Culiacán, lo festejamos. Lo festejamos. Muy bien. ¿Cuál es el tema hoy, Juan? Pues mira, el tema es el iPhone 14 y que no tiene SIM. Hay unas. ¿Cómo? Sí, no tiene la tarjeta SIM física, la versión de Estados Unidos. Tengo un par de amigos y clientes que me dijeron, oye, quiero ir a comprarme mi iPhone Pro Max, todo, en Estados Unidos. Pero, ¿lo puedo activar aquí? Sí, sí lo puedes activar aquí porque aquí también hay eSIM. AT&T maneja eSIMs. Y el eSIM es una SIM virtual que escaneas un código QR y a partir de ese momento funciona. Y eso te permite tener hasta dos teléfonos. Dos números en un mismo aparato. Desde el iPhone X a la fecha, todos los iPhones ya soportan la eSIM y adicionalmente traen el SIM físico. Entonces, no es ninguna novedad. Nadie le había puesto atención, pero no es ninguna novedad. Ahora, hay dos versiones de iPhone. Una que está en Europa y otra que está en Estados Unidos. Son las únicas que hay ahorita. Y los de Europa sí traen la bandejita para el SIM. Es muy probable que cuando llegue a México, llegue una versión con la bandejita del SIM. Y si no, les digo, no se preocupen, que todos los operadores lo estarán ofreciendo seguramente cuando ya sea el lanzamiento oficial en México. Ahorita, los iPhones 14 que estén aquí ya en el país son de Falluca. Pero funciona, no pasa nada. No se detenga si quiere comprar su iPhone. En Estados Unidos lo puede comprar. ¿Cuál va a ser el que va a llegar aquí a México? No sé, pero cualquiera de las dos versiones, el que tiene SIM o el que no, va a funcionar. Eso es la nota de hoy. ¿Y por qué te digo? Pues porque, ¿por qué decidí hablar de esto? Porque sí hay personas que me han preguntado sobre, sobre que si va a funcionar o no en México. Entonces, sí, sí va a funcionar. Nada más, pues que sea, que esté desbloqueado. O sea, que sea factory unlocked y ya va a funcionar en cualquier operadora de cualquier país, de cualquier parte del mundo. Esa es la, la, la novedad del iPhone 14. ¿Cómo la ves? Entonces, bueno, pues son, ¿cuánto cuesta? Desde 28 mil pesos. El día entera creo que está en cuarenta y tantos mil. Ahorita te digo. ¿Pero en México ya con esos precios? En México sí. Ahorita vamos a verlo directamente en la página de Apple para no echar mentiras. Tener la información. Mira, puedes comprar un iPhone 14 Pro desde 26 mil pesos. O sea, desde. Ese es el más económico. 25 mil 999. El Pro. El Pro Max desde 28 mil 999. Pero, por ejemplo, ese es de 128 gigas. El de 256 gigas, 31 mil 999. El de 512 gigas, 37 mil pesos. ¡Wow! Y el de un tera, 41 mil 999. ¿41 mil pesos? Ya, 42 mil. 42 mil pesos. Sí, ya esos son precios oficiales en México. Y, este, te digo, las fotos que salen aquí en la página son la misma para Estados Unidos y para México. Entonces, no se alcanza a ver la parte del eSIM, pero no, a eso sí ya todos traen 5G, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, esa es la novedad. Entonces, si usted está dispuesto a desembolsar una lana aproximada a los 29 mil pesos, puede tener un iPhone 14 Pro Max. Y el 14 Pro, o sea, el no Max, el no gigantesco, pues igual, 128 mil pesos, 128 gigas está en 26 mil pesos. El de 256 está en 28 mil 999, o sea, 29 mil. El de 512 está en 34 mil y el de un tera está en 39 mil. Esos son los precios de los iPhones 14. Oye, ¿con eso qué te puedes comprar? ¿Un iPhone? Pues, es que no es lo que te puedas comprar, sino lo que necesites. Ahora, ahí les va un tip neta. A ver. El iPhone 14 Pro y el iPhone 13 Pro, básicamente traen el mismo procesador. Entonces, ¿no compran el 14? Pues, yo me esperaba. Porque la única cosa mucho que me llamó a mí mucho la atención es esta comunicación vía satélite que trae para emergencias. Pero no va a funcionar en México. No somos de la NASA nosotros. No, pero... Ni tampoco somos navegadores de mar o algo. No sé, no nos metemos a mar profundo, ¿no? Bueno, yo sí. Pero, pero... No caminamos por el desierto. No, eso sí, no. Pero el mar adentro sí me gusta. No la llevamos a la sierra. Entonces, no. No, y... Y a quien vaya a la sierra que me esté escuchando no lleve un iPhone. Porque es como llevar un hilito gigante. Y, bueno, aquí estoy. Entonces, bueno, ese es otro asunto. Entonces, si quieren comprar un iPhone muy bueno, pues, cómprense el iPhone 13. La verdad es que trae el mismo procesador. La cosa es que el iPhone 13 Pro ya no está en la página de Apple. Puedes comprar el iPhone 13 desde 16 mil pesos. Pero el Pro ya no. O sea, los van quitando. Los pros solamente tienen los más nuevos. Eso es. Esa es la manera de mercadear de Apple. Y, pues, dan para hablar. Dan para muchos temas. Y aunque esta no es una sección pagada por ninguna operadora telefónica. Que si la quieren patrocinar, estamos abiertos. Ahí le marcan a Jaime. O si algún, o si iPhone o Apple quisiera patrocinar esta sección. También. Ahí está. Le llaman a Jaime. Ese es, ese es mi, mi, mi pequeño. Ah, pero mira, aquí dice 18 pagos fijos en todas las tarjetas de crédito participantes. Ojo. Dice 18 pagos fijos, ¿no? Dice 18 meses sin intereses. Ajá, 18 pagos fijos. Luego la gente se confunde. Pero imagínate estar endeudado 18 meses por un teléfono. No lo hagan. Porque el nuevo va a salir dentro de 11 meses. Y otra vez. Y otra vez. Y todavía debe ser. Ah, claro. Claro. Y es que, ¿sabes qué? Que el iPhone no está tan caro. Lo que pasa es que el peso está barato. O sea, el dólar lleva, lleva una, o sea, el iPhone en Estados Unidos, déjame ver. Está barato. Es accesible. Pues es un teléfono caro de gama alta, pero, pero no como aquí, que, que, pues, está incomprable. A ver, iPhone, dice aquí, está desde el 999 dólares, que sí, pues son, no sé. Bueno, es que hay dos dólares. Está el dólar de la vida real y el dólar del mercadito. En el dólar del mercadito estos son como 19 mil pesos. Sí, es una gran diferencia. Sí, claro. Nada más que, pues, no te dan factura y, 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 ¿qué le importa a la gente? Esa es, esa es la, esa es la variedad de precios y de gamas de, de iPhones que hay. Ok, en resumen, si usted va a comprar su iPhone en Estados Unidos y ve que no trae la ranura del eSIM, no se preocupe, en México sí lo puede activar con distintas operadoras. Hasta ayer en la tarde, el único que ofrecía el eSIM así de manera abierta era AT&T. Seguramente Movistar y Telcel después lo van a ofrecer, pero justo ahorita AT&T lo tiene disponible sin ninguna condicionante y es muy probable que el iPhone que llegue a México sea muy parecido a la versión que está en Europa que sí trae la canastita del eSIM. En cualquiera de los dos casos, usted no se preocupe, compre su iPhone y tráigaselo a México y si tiene algún problema, pues en Compudipos vemos cómo le ayudamos a activarlo. Muy bien, Juan, muy bien. Oye, Juan, ¿a favor o en contra de eliminación del cubrebocas en las escuelas? Pues es opcional, pues como yo ya ni voy a la escuela, ni tengo niños, pero yo creo que se los deberían de dejar, porque los niños están en una concentración de niños en un salón ahí medio encerrado, es opcional, lo que sí es un hecho y... Pero no nos adelantes tu opinión todavía, Juan. Ah, bueno, pues que me estás preguntando. Nos esperamos, a la gente dice, ¿qué te parece? Nos esperamos, claro, con mucho gusto. 8.20, en unos minutitos más, en 15 minutos estaremos hablando sobre este tema. Déjame nada más recordarles mi WhatsApp. Adelante. Y meter un gol por si se les ofrece algo, cualquier asunto en temas de tecnología, cualquier problema con su computadora, con su celular o con su iPad, mándenos un WhatsApp, porque no somos buenos, somos los mejores y somos y seremos los número uno. Somos Compudipos y nos pueden mandar un mensaje al 6672. No, ese es el de la oficina, bueno, sí, 6672. No, mejor voy a dar el mío porque el de la oficina... El personal, ándale. Sí, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 7, 19. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, ahorita nos escuchamos en la gente dice. Vamos a ir a un corte comercial y regresando tendremos más información. Quédense con nosotros, no le cambie. Vamos a ir a un corte comercial y regresando. Gracias por ver el video.